Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Darío Galvis. Esta tarde vengo a hablarles de un tema sobre el cual quiero que todos reflexionemos. Si nos fijamos en la imagen, encontramos allí que existe un grupo de personas y hay alguien que está aislado de ese grupo. Tenemos que darnos cuenta que eso puede reflejar nuestra vida familiar, puede reflejar nuestra vida en el trabajo, puede incluso reflejar nuestra vida en comunidad. Nosotros no podemos ser seres aislados, no podemos estar fuera de ese grupo o de esa comunidad a la cual todos integramos. Esa comunidad que se llame familia, esa comunidad que se llame trabajo, esa comunidad que se llame hogar y esa comunidad que puede ser incluso nuestra propia comunidad de vecinos. Nosotros somos seres individuales, es correcto, pero como seres individuales necesitamos de los demás para salir adelante, para poder enfrentar y saber llevar a cabo todas nuestras potencialidades como seres humanos. Para analizar esta frase debemos tener en cuenta el mundo en el que hoy vivimos y debemos contextualizarnos, de tal manera que podamos entrar a mirar cada uno de estos temas para determinar cuál de ellos, si es necesario uno solo, la reunión de dos o varios para realmente llegar a gobernar el mundo. Al analizar, si en la aldea globalizada en la que hoy vivimos, si es suficiente tener fuerza, podríamos considerar que ya hoy en día la fuerza no viene a jugar un papel tan importante. Cuando hablamos de poder, podríamos llegar a pensar que el poder sería suficiente, pero nos haríamos unas preguntas si solamente con poder podríamos conquistar y gobernar el mundo.